Bienvenidos de nuevo al canal y es momento de explicarles una guía más sobre el nuevo easter egg que tenemos disponible en Isla del Renacimiento. Si lo llegas a resolver tenemos un nuevo proyecto gratis que nos van a estar dando y supongo que no será el único, ya que aparentemente existe esa posibilidad de tener más easter eggs y que se revele cosas secretas que incluso se habla de algún evento como revelación del próximo título de Call of Duty 2024. De todas maneras voy a darles los pasos y la manera más rápida de hacerlo. En lo posible no voy a cortar el video para que vean cómo se debe hacer. Y quiero comenzar diciéndoles que esto es mejor hacerlo en equipo, si lo haces solo también lo puedes lograr, en mi caso así fue, y claro que debes tener esa pizca de suerte para conseguirlo, ya que hoy por hoy seguramente mucha gente va a estar al tanto de esto y se irá con todo para poder resolverlo. Y bien, en primer lugar son tres pasos principales que debes hacer. El orden en que lo hagas es lo de menos, siempre y cuando completes los tres en la misma partida. Si no lo completas, no podrás conseguirlo. Paso número uno, nos vamos a Factory en la sección B4 o la puerta B4. Entramos directamente por aquí, vamos rápidamente a esta zona y aquí vamos a encontrar una caja roja, la misma que tendrás que destruir. Aquí pues le disparas y aparecerá un objeto que se llama insignia de identificación. Lo tomamos y ojo, aquí mucho cuidado de que no te maten mientras lo estás llevando, porque si lo hacen no servirá de nada y tendrías que volver a entrar a una partida y hacerlo de nuevo. Por aquí digamos que tuve cierta suerte y salí bien vibrado de este duelo, entonces como se dan cuenta, pues aquí básicamente lo que hacemos es irnos a otra ubicación en la cual sí o sí es necesario tener este objeto para poder abrir la puerta. El lugar es justamente por este lado. Llegamos a esta puerta y aquí te dice abrir con insignia de identificación. Lo abrimos y vamos justamente a este monitor en donde nos pide que activemos la electricidad. Lo hacemos y por aquí tendríamos también un UIB, una nota y bueno, este UIB básicamente te va a servir y de mucho para poder identificar a tus enemigos o a la gente que esté en la siguiente zona a la que vamos a ir. Y con esto, con lo que acabamos de hacer, el primer paso estaría terminado. Ahora, vámonos con el paso número dos. De aquí en adelante nos vamos a esta zona de químicos. Tener mucho cuidado de que no haya nadie y atención porque aquí vamos a tener que grabarnos números y símbolos. Estos números son aleatorios y cambian en cada partida. En mi caso, pues nos vamos con el primero, que es el número tres. Una vez que lo guardas, tener un cuaderno, un lápiz, lo que sea, para poder escribir los números que te salgan junto con el símbolo. Una vez que lo hiciste, pues vamos por el segundo. Y aquí con mucho cuidado lo vamos a encontrar justamente en este cuarto y aquí aparece el número cinco, junto con este símbolo. Y el último número nos vamos a ir dentro de esta misma zona, pero más allá. Esto lo vamos a encontrar en una zona de máquinas. De hecho, pues no estoy cortando el video para que vean el recorrido que estoy haciendo a partir del último número que conseguí. Y justamente el último número sería el nueve. Lo guardamos, lo escribimos, hacemos lo que sea para acordarnos, ya que esto servirá para lo siguiente. Entramos en una zona donde hay unos tanques o conductos que se deben activar. Lo vamos a hacer por aquí donde dice restablecer el nivel del agua. Y activamos. Y enseguida, como se darán cuenta, en cada uno de esos tanques hay tableros donde van a salir los números. Los tres aparecen en cero. Hay tres monitores, tres números, los tres en cero y los mismos que debemos activar cada uno de ellos. Dependiendo de la partida, estos monitores, una vez que los actives, van a dar como resultado números de manera aleatoria. Dependiendo de la partida, estos monitores, una vez que los actives, nos van a dar como resultado ciertos números. Los números no siempre son los mismos y justamente en esta parte digamos que es la más complicada donde seguramente se van a tardar un poco. Los números que guardaron junto con el símbolo van a tener que replicar lo mismo pero en estos tableros. En mi caso, el orden sería así. Nueve, tres, cinco. Para ello, pues vamos jugando con estos monitores que activan estos números. Unos lo pueden aumentar, otros lo pueden disminuir. Debemos saber cuál sube, cuál baja y lo vamos activando poco a poco hasta ver si conseguimos los números que nos tocó en la partida. Si se fijan, por aquí tengo seis, tres, cinco. Todavía no completo. Pero para completarlo, hace falta que el primero llegue a nueve que es lo que me tocó en la partida. Yo justamente pues hasta estar haciendo todo esto, me di cuenta que uno de estos monitores hace que suba el número. Entonces, una vez que ya lo identifique, lo que hago es seguir presionando el botón hasta que llegue a nueve. Y de esta manera pues ya lo conseguí. Enseguida te aparece un mensaje que dice presión estabilizada. Eso quiere decir que lo hiciste bien. Y por aquí te arroja también lo que es una máscara y una mejora de campo. Entonces con esto pues hemos terminado el paso número dos. Vuelvo y repito, digamos que esta es la parte algo complicada en la que vas a tener que jugar con estos monitores. Entonces activando uno tras otro porque vas a ver que en algunos casos sube el número, en otros te reduce, sube, baja, sube, baja. Y bueno, tendrás que ir jugando hasta que logres activarlo o hasta que encajen los mismos números que te tocó en la partida. Ahora, nos vamos con el paso número tres. Como no voy a cortar el video, fíjense que esto es muy cerca de donde tenemos que ir. Y vamos a entrar directamente por aquí. Nos vamos a encontrar con este monitor que es importante. Y ya van a ver el por qué. Porque si se fijan, aquí aparecen estos números. Que igualmente salen de manera aleatoria, cambian en cada partida. Y en mi caso son los siguientes. De arriba hacia abajo. 95, 24, 2, 4, 8, 7. Estos números lo guardamos, lo escribimos, donde sea. Y bueno, justamente llegamos a este tablero. Y aquí lo que hay que hacer es describirlo de mayor a menor. En mi caso sería 95, 24, 8, 7, 4, 2. Enseguida se abre la puerta y con ello el tercer paso ha terminado. Por aquí podemos coger algunas ventajas, munición o lo que te salga. Lo más importante, por supuesto, nos vamos justamente a este lado. Y aquí aparece un botón rojo. Si lo hiciste como se debe, te aparecería un mensaje diciendo, levantar cierre de la isla. Lo activamos, te dice acceso concedido. Y por aquí vemos un DIY avanzado. Y lo más importante, el proyecto de arma llamado censurado para la DG-56. Es así como funciona, es así como se resuelve. Consiguiendo terminar los tres easter eggs, tres pasos. Y una vez que lo haces, pues bueno, esta puerta, este botón, se habrá activado. Y conseguirías este proyecto de arma. Más allá de que les guste, no les guste. Ya saben que este tipo de cosas son exclusivas. Y no siempre todos lo pueden tener. Pero de todas maneras, es así como funciona. Es así como se resuelve. Como dije al inicio, esto es mejor hacerlo en equipo. Cuidando el uno al otro para que no te maten. Y por supuesto, si lo haces solo, como es en mi caso. Ya vieron el ejemplo. Bueno, hay que tener un poco de suerte. Y saber exactamente hacerlo lo más rápido posible, sin detenerte en ningún momento. Ahora, un detalle final. Y es que por ahí se pueden estar preguntando. Entonces, si hacemos en equipo, la persona que logre abrir esta puerta. Y logre, pues, obtener este proyecto de arma. ¿Se lo va a quedar para todo el equipo? Aparentemente, no es así. Únicamente la persona que abra esta puerta, es la que se llevará este proyecto de arma. También se está comentando que hay gente que suelta el arma. Es decir, la persona que lo consiguió suelta el arma para que el resto del equipo lo tome. Pero, según dicen, tampoco les da esa notificación. O tampoco les aparece como que hayan conseguido. No se sabe si es que esto sea un error. O si a lo mejor, con la subida de este video, acaban de actualizar. Y esto ya funciona para todos. Siempre y cuando, pues, lances el arma. Y el resto de tu equipo lo vaya tomando, lo vaya recogiendo. O si es que únicamente hace falta que una sola persona logre hacer el easter egg. Y el resto, pues, ya se quedaría para todo el equipo. Como digo, pues, no sabemos si esto se trata de un error. Si ya está funcionando. Pero, al parecer, únicamente funciona para el que lo tome. De todas maneras, inténtenlo. Porque puede ser que esto ya lo hayan solucionado. Ya lo hayan corregido o lo hayan cambiado. No se sabe. Pero así es como está funcionando actualmente. En todo caso, pues, si esto fue un aporte para todos ustedes. Como siempre, pues, no se olviden de dejar su buen like. Activar esa campanita. Suscríbete si eres nuevo por aquí. Y nos vemos con más. Chao.